... Queridos amigos, hoy estamos en la casa de los hermanos Escobar. Ellos en Colombia son reconocidos como una familia de una dinastía de músicos. Queridos amigos, quiero agradecerle a los amigos y colegas por aceptar esta invitación para sostener un diálogo con el propósito de socializar sus memorias, sus experiencias en torno a su quehacer musical. Vamos a sostener un diálogo informal y probablemente vamos a tocar, en fin. Vamos a comenzar con el maestro. Maestro, entonces la idea es que cada uno, por favor, se presente, diga su nombre completo y dónde nacieron. Ven, maestro, por favor. Mi nombre es Álvaro Escobar. Nací en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca. Tengo ya 85 años, ya casi para los 86. Muy bien, la idea es que digamos los nombres completos. Entonces, muy bien, maestro. Bueno, entonces creo que en el orden sigue nuestro amigo... Oscar Escobar, Plaza. Yo nací en Ginebra, Valle. Valle del Cauca. Valle del Cauca. Ahí la mano, ahí la mano. Padrino de bautizo, el Mono Núñez. Famoso, Mono Núñez del Festival de Música Colombiana, Ginebra. Perfecto. Ahí vamos, ahí vamos. Por orden, sigue Danilo. ¿Y tú cómo sabes que soy yo? Ah, bueno. Dani, entonces, nombre, por favor. Mi nombre es Danilo Escobar Plaza. Nacido en Guacarí, Valle. Y soy percusionista, cantante. Y vamos a ver más adelante, le voy a contar con muchos grupos que he trabajado. Bueno, finalmente, Armandito Escobar. Creo que, bueno, va a ser uno de los menores. En fin. A ver, Armando. Aquí estamos con la familia, con mi hermano Escobar. Porque es difícil la reunión de la familia Escobar. Sí. Mi nombre es Armando Escobar Plaza. Nacido también en el municipio de Guacarí, Valle. Y creado en Buga, donde el señor de los milagros, que es mi yavería inmortal. Muy bien. Chévere. Qué bien, hombre. Bueno, maestro, por favor, usted nos quiere resumir, ¿sí? Cómo fueron sus inicios musicales, ¿sí? Y vamos, sus inicios, ¿sí? Yo les voy preguntando. Y luego su llegada a Bogotá, breve, por favor, ¿sí? Pero vamos a concentrarnos en la música, ¿sí? Adelante. Mañe, a la edad de unos 11 años, comencé a tocar bandola. Y hicimos un grupito con unos amigos. Era Flavio, Álvaro y dos hermanos Duque. El uno tocaba bandola, el otro tocaba triple. Y Flavio con la guitarra y yo con la segunda bandola. Le dábamos serenata al mono Núñez. La primera presentación que hicimos fue serenata al mono Núñez. Benigno. Benigno. El mono Núñez. El mono Núñez. Estamos hablando de Flavio, su hermano, uno morenito, que tocaba una guitarra extraordinaria. Extraordinaria. Que tocaba el tango. Sí, sí. Muy buenos tangos. Que eran personales. Y bajo. Sí. Sí, yo lo conocí. Sí. Muy bien. Teníamos la edad entre los... Flavio tenía 10 años y yo tenía 11 años. Y ya íbamos a darle serenata al mono Núñez. Que le gustó mucho. Por cierto, dijo, sigan ensayando y sigan practicando. Porque va para adelante. Maestro, perdónenme la pregunta a ustedes. Que quiero responder. ¿Por qué no le decimos aquí a los amigos que nos están viendo quiénes son los hermanos de Escobar? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos hermanos son en total? ¿Se han fallecido? ¿Cuántos fueron? Los hermanos de Escobar fuimos muchos. Fuimos muchos. Mamá tuvo 21 hijos. De los 21 hijos, somos 8 músicos. Quedamos 18 vivos después de los 21 hijos. ¿Todos dedicados a la música? No, no, no. Los primeros hermanos se murieron. Los primeros hermanos. ¿Quieres mencionarlos así rápidamente? Entonces quedamos 8 músicos. Somos 8 músicos. Yo soy el número 20 de la familia. Y Amparito, la cantante, la número 21. Somos los dos menores. Ah, ok. Ok. Ahora mismo estamos aquí, aparte de mi hermana Fanny, que vive en los Estados Unidos, que que es la mayor, pero ahora mismo estamos Álvaro, que es el segundo de la familia de los mayores que quedan ahora mismo, y yo, el menor, prácticamente, sí. O sea, ustedes todos son apellidos Escobar, ¿cierto? Todos Escobar. Y algunos tienen otro apellido distinto, ¿no? No, no, no. Todos son plazas. No, no, no. Son obras, Escobar Plaza. Escobar Plaza. Todos, todos. Legítimo, legítimo. Escúcheme, yo les voy preguntando y me corrigen porque tal vez se han dicho que yo nací en tal municipio, etc. Y la idea es que los que nos ven sepan de todo esto. Entonces, ustedes fueron 21 hermanos, de los cuales solamente se dedicaron a la música 8. 8. ¿Quiénes fueron los músicos? A ver, Claudio el Mayor. Claudio el Mayor. ¿Vive o falleció? No, ya fallecido. Fallecidos. Y Hernán, que ya falleció también. Flavio, que ya falleció. Y a los cuatro y Amparito. No, queda Reinerio también. Reinerio. El otro bajista. Que vive en Cali. Ah, vive en Cali. Vive en Cali. Ok. Bueno, entonces, sus influencias de quiénes fueron, maestro, en la música? Usted, ¿cómo aprendió a tocar cuerdas? Los tíos. Ok. Tuve tíos que tocaban. Tocaban bandola, tocaban triple, guitarra. En esa época, los instrumentos eran con clavijeros de madera. Bien. Había que echarle salivito para poderlo. ¿Qué tipo de música tocaban ustedes? Música andina colombiana. Andina colombiana y la música, ya había porro. ¿Sí? Sí, ya había porro. ¿Estamos hablando de décadas de los años 40, 50 o 40? De los años 40, la gente. Ok, 40. De los años 40. Bueno, yo no había nacido, pero creo que hay un cuaderno. ¿Y los finales de los 40, por ahí? Sí, 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 sí. ¿Cómo que yo tampoco había nacido? Ok. Ojo. El man y yo, que soy de los mayorcitos. Ah, muy bien. Bueno. Entonces, usted tuvo influencia. Ah, bien. ¿Tocaban allá en el valle? En el valle, sí, como no. Sí, había muchas fincas, todas las fincas de Ginebra Valle y todas las fincas de Pichichí, Huacarí y toda la vaina. Entonces, ahí se reunían los músicos a tocar sus bailes los días sábados. Siempre por los sábados había baile. Muy bien. Entonces, ahí, ahí yo fui aprendiendo de lo que miraba, de lo que miraba, ahí fui aprendiendo. O sea, usted fue músico por, o sea, usted fue, pues, empírico, pues, digamos. Empírico, sí, bien. ¿Cómo se dice? Autos. Musicalidad empírica, sí. Bien, bien. Entonces, usted aprendió por la observación. Por la observación, sí. Ok, muy bien. Bueno, maestro, ya vamos hablando muy bien a este caballero, pues, en el medio popular lo conocen cariñosamente como Ikako. Yo, Ikako es una fruta. Es una fruta. Ah, una fruta. Que en el valle se hace, inclusive se hace de qué, el dulce Ikako. ¿Y por qué? ¿Por qué le pusieron? Mira, es una anécdota de que de pronto sufrió un sexo y un señor de Buga ya me dijo, oye, tú, tú pareces, tienes la cara, el cachete como un Ikako. Yo, Ikako me pone como, como rosadito, así. Ah, bueno. Entonces, maestro Oscar, cuéntenos. ¿Fue su inicio musical? A ver, de allá de Gilebra ya tenía algo de conocimiento por intermedio de un tío que me enseñó los primeros acordes. Entonces, llegué a Buga y ahí me fui perfeccionando más y de pronto me conecté con el famoso maestro Diego Estrada. Claro. Que era un bandolista. Lo mejor que hago en el valle. Yo tocaba, casi a tocarlo el maestro Diego Estrada. ¿Cuándo? ¿En esta época o Tiple? No, Tiple. Ah, OK. En esa época, Tiple. Y con el profesor del colegio académico de Buga, que era el maestro Miguel Barbosa. Sí, nada de menos. y entonces a ver ya mi hermano mayor estaba en bogotá y el producto me llamaron mientras la ya bogotá porque acá bueno me vieron que yo tenía madera y que podía hacer algo y bueno voy a hacer una pausa que más te perdóneme porque vamos a hablar a su llegada a bogotá ahorita pero entonces vamos a hacer los inicios listo que vamos a hablar nuestro danilo cuente los inicios musicales por favor bueno yo como fui uno de los menores y nunca me incliné así por la música yo estaba estudiando aquí en bogotá la cual tengo que agradecerle mucho a bogotá porque aquí me hice aquí me conocen y pues hasta el momento de aquí no me voy aquí me quedo en el valle la formación musical fue yo lo hice aquí a los 16 años llegué aquí a bogotá y pero antes de estudiar en el valle de música y me hice con mis hermanos con y caco reinerio está acá que yo viví aquí también en bogotá y comenzaron a enseñarme un poco empecé con las congas entonces ya les voy a preguntar su estaría aquí en bogotá su llegada estamos apenas en los inicios armando hablemos de los inicios musicales por favor bueno armando escobar estando nosotros viviendo en hogar el papá lo llevó a la finca junto al ingenio azucarero de pichichí allá había un boncocito pero que en vez de parches tenía tenía lámina de triple y en ese bococito parece mentira que en ese bococito yo he empezado y de la finca me mandaron para buscar yo voy chiquitín pero sabrosín como siempre y en busca murió mamá recordémosle es como eran los nombres de sus padres genera su madre y su marzo y murió mamá de nombre maría maría como como era el nombre de su padre y de su mamá como el maría francisca plaza y claudio escobar brán grande 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 entonces los inicios de ustedes fueron en el departamento del valle del cauca y todos 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 ellos van a decir por favor cuando llegaron a bogotá y como como fue su de ser como fue su vida artística entonces maestro yo ve yo veía adelante sí que nosotros vivimos hernán flavio y álvaro adelante sí de cada de los 50 maestro no en el 60 a 60 o si en el 60 nos llamó marco rayo si no marco rayo marco rayo él llamó y se comunicó con mi hermano flavio y y había un baile para venir a tocar un baile pero saquen si maestro perdóneme yo supe que maestro fundó el trío cambal era de esa época de esa época pero ustedes no hicieron parte de ese grupo el maestro marco rayo a él lo buscaron para tocar un baile en junio del 1960 en usa que él no pudo ir a ese baile no pudo ir a realizar esa fiesta y llamó a los hermanos escobar que vivíamos en buga ya estaban conformados los hermanos escobar y servido flavio arregló el baile y a los ocho días no vinimos el resto con instrumentos pero usted a ustedes tocaba música de baile ya tocamos y candina de bambucos y pasos no 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 y la guaracha y la guaracha que va a quedar entonces ya tocamos esa música de baile y eso y ese grupo encantó en bogotá los mayores no entonces ya hicimos ese baile nos quedamos unos días en bogotá y nos resultó un contrato para radio continental de todo el árbitro del árbitro del árbitro del árbitro trató una semana gustó mucho y los contrató la otra semana a la otra semana nos salió un contrato con un establecimiento en bogotá allá junto al parque a la plaza bolívar y ya nos quedamos definitivamente en bogotá ya nos traímos la familia y ya nos organizamos árbado perdón que le interrumpa que esté una historia que yo soy hermano pero yo no conocía esta historia porque ellos son mayores lógico yo quisiera saber cuánto cobraron en bogotá en el año 60 por esa fiesta de cinco horas cuánto cuántos pesos no hablamos de pesos no yo creo que no eran pesos eran centavos pero yo creo que más porque nos trajeron desde desde el valle así en el bus se gastaba 20 horas el el bubado 20 horas buga bogotá estamos hablando a principios de los años 60 de los años 60 así como como en junio de los años del año 60 bueno ya llegamos a bogotá ya nos radicamos aquí y aquí como dijo la canción de un colega de de ibagué que se titula así de aquí no me voy bueno bueno muy bien entonces ahorita vamos a seguir hablando de su trayectoria de bogotá bueno llegar a bogotá y cómo fue el desarrollo en la época era la discoteca de los cabarets también años de la década de los 60 o casi casi los 70 casi los 70 sí 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 yo llegué a un cabarets en el centro porque en esa época la vía nocturna de bogotá no cabarets con los que está entre ellos yo tuve la fortuna que estoy en una que está grande como de 12 eso se llamaba a ver el único el folclórico para mí pues se puede estar un orgullo porque era muy bueno maestro mencionemos las orquestas inclusive pasaba por pasaba por ahí pianistas como pasó primero jimmy salcedo recién llegado a bogotá era el pianista y yo hacía era de montpós si no sería mi guitarra con bajo a guitarra con bajo porque no había pero ya se han tumbado es correcto sí después de haber después pasó cuando jimmy sal retiró llegó hacia costa también pasó por la orquesta como pianista no como cantante y la orquesta como se llamaba en la el maestro ramadri ramadri el señor trompetista que era de pereira pero pero hay muchos años que votaron muy bueno y muy bueno que este y todo bueno buena música tocaba y bueno ya era ya era más tropical no no estaba metida así pero había guarachita y bolero y todo obviamente si ya van a quitar de la época de roberto los boleros de rolandes y trabajaban que entre semana o fines de semana como era era fines de semana bueno y ahí se puede estendiendo la vaina y yo me pasaba por desde el centro a chapinero chapinero los saquen de usa que en las acuerdos son arroz a todo eso tiene la nación hemos recordemos estamos a la memoria de quién es la música de antes o sea resaltar los grupos los directores compositores cantantes bueno ahí vamos bien ok bari llegaba a bogotá pero yo llevo a bogotá en el 66 llegó a estudiar aquí en bogotá ustedes llegaron al tiempo en marzo ya estaba aquí entonces tuvo que ser que el vino de los 60 y acá ya estaba aquí porque entre y caco y flavio me pagaban el estudio a mí entonces yo llegué aquí voy a estudiar nunca me pasó la música por ninguna parte yo no iba a ser músico totalmente mi hermano yo no iba a ser músico yo ya tenía otras cosas que iba a ser y no de me metí primero en un sitio que tenía mi trabajo a mi hermano se llamaba la quintala calle 23 con quinta se llama música y ya era músico profesional mando empezó muy joven desde niño de cuántos ocho años en cali me hablaban de armando que ya estaba ganando plata y yo estoy en cuenta cómo así si yo en timbalero ahora con pichiriro en cali son los bravos entonces yo me metí acá a tocar congas pero pues como no me nací a las cinco músicas pues lo básico pero siempre hacia los golpes al revés hasta que el problema de edad es que él es zurdo así él es zurdo toca la conga o sea quinto y conga tú con quique el pibín que cambiarlo y me fue enseñando y ya le pico yendo la conga entonces con la cumbia después la salsita porque se tocaba muchas salsas de la época de los de la sonora matancera todos esos temas que son están empezando nelson y sus estrellas está empezando fruco está empezando a ver si no hay eran las tres orquestas de salsa que empezaron o sea que el principio de los 70 no estamos hablando de la mitad de 60 y 70 y pico sí cuando ya me fui formando y bueno yo me quedé con ellos tocar a mis hermanos los hermanos escobar la titrana tocando la conga ya tocado muy bien y algunos uno es esa fiesta que uno en esa época se aprende a estar los solos de de conga y de timbal y todo el mundo todo el mundo soleaba todo el mundo soleaba sí o no porque existía la descarga no así se acuerdan solos ahí y la gente y en un día de tantos me llamó el cargo para folclórico donde él trabajaba y ganaba ya iba a ganar un poquito más que ella me fui a donde caco con el grupo de hallar de maestro arnaldo rabanle a tocar ya con ellos allá yo tuve la oportunidad de que pasaba adelante a cantar y tocaba la conga también bien bueno después de ese tiempo ya me cogió para el ejército también y el cocido primero armando para el ejército como armando se fue y tocaba el timbal entonces yo me metí al timbal ya me volví timbalero después de ser timbalero pasé a donde trabajaba plinio que era la cordoba que era allí en la 24 con antes subiendo a la décima gris miramar entonces ahí empecé a tocar la batería pero nunca había tocado la batería sobre todos los pies entonces cuando tocaba acá el chale o el bombo me atravesaba porque la buena buena coordinación es y ahí le fui con el equipo ya las que me volví baterista a la brava o sea empírico pero creo nada más que uno comienza a luchar y a darle y a mirar y después ya con muchos grupos ya ya hasta que me volví de eso vamos a hablar ahora